me retiro espiritual no 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 es de aquí de aquí no aquí hay que darme candela aquí hay que darme candela me voy a retirar por lo menos yo me imagino que unos 20 a 25 días de las redes sociales yo pensé que iba a decir de la cacería de eso nunca se retira nadie yo sé yo sé si no casa no puedes comer me voy a retirar de las redes sociales hasta que te casi anuel ella y link no hagan las pasas y se pongan de acuerdo porque ya me tienen ya de verdad no en serio ya no puedo más con eso cada vez que abro una maldita red social aparece el tecachi el anuel con su ataque tarro y aparece la yailín entonces es coño están saturando demasiado yo lo que no puedo con la factografía carlos todo está muy bien hay dos cosas con las que yo no puedo en esa situación y en la nueva red social de streets me dicen dos comentarios sobre lo que hay lo primero fue los etiquetas los 3 10 basta ya que mis ojos me duelen no puedo con la factografía no puedo no puedo después te dicen que no dominan bien el español no no es que ya no es el español ya es que no aceptan una palabra ni un hay ni un hola ni un nada 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 es imposible y lo segundo con lo que no puedo esconder a una bebé en el medio de tanta imbécilidad perdónenme claro por favor todo está muy bien que show que tal pero hay una niña ya están empezaron a poner vídeo hay tecachi cargando la niña que hace piénsense antes antes de traer un niño yo yo tengo no sé pero el olfato mío que de tecachi la niña no que todo eso está preparado y que todo eso hay un billete por atrás para mí aquí no puede ser tanto el ataque de tarro danuel que es constantemente de mi vida en no sé qué en no sé qué historia si yo te extraño y no sé qué y que para aquí y para allá entonces después me sale la otra con esa carita brisita inocente que tiene y de pronto me entra tecachi por la izquierda y se acaba de volver a operar una niña que tiene 21 22 años y entonces ahora el problema es que este chiquito el tecachi se tiró en el hospital con 40 mil dólares con todo el billete que enviaste a 1 250 cuánto 250 más un rol de presidente y un rol de presidente y cuatro globos que costaron 1.99 arroba lisandra delgado entonces tú dices coño la está comprando porque a ver si tú le regalas una mujer 250 mil pesos mira compadre no lo diga deposita eso en la cuenta del banco y mira mi vida te dejo un regalito ahí porque saliste viendo la operación pero la especuladera esa es la que yo no entiendo y entonces ahora anuel se puso bravo entonces ahora salió tecachi diciendo a anuel diciendo la anuel en todas las redes sociales que estuvo con una menor no 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 que se que se van a encerrar en un cuarto y entrarse a piñar también dijo que anuel ahora le pegaba si salieron la gente diciendo que entonces la canción de caro y boca no ya no puedo más entonces también apareció una muchacha donde dijo que anuel también había estado con una menor de edad perfecto y después la muchacha se retractó y dijo esto me lo mandó a decir tecachi me pagó tanto para que yo dije ahí tiene una pila de likes porque cuando la muchacha se retracta pone unos screenshots de las conversaciones y a mí me resultó muy raro que hay bueno yo puse que no había falta de autografía pero no me fijé hay una sola que tecachi escriba un texto y haya solo una falta de autografía y ahora tecachi está diciendo bueno porque entonces como dijiste eso pues ahora devuelveme el dinero que te diga entonces a ver si tú le das a alguna mujer papa no se lo quites nunca así es déjaselo ahí lo diste quisiste especular déjaselo cuando salgas de este programa te van a escribir 20 mensajes a mí me acabas de decir que lo que le da a la mujer se lo deje la soltera pero si es verdad así es verdad